El grupo de Teatro San Damián vuelve a poner en escena la obra Mañana Veremos. La cita será en la Escuela Municipal de Arte, Avenida Sarmiento 2145, el domingo 17 de marzo a las 20.30 horas y las entradas se adquieren en el lugar minutos antes de la función. En la pieza teatral de Gonzalo San Jorge actúan Fernando Guzmán, Germán Soto y Alba Lescano, bajo la dirección de Viviana Amarilla. La cita será en la Escuela Municipal de Arte, Avenida Sarmiento 2145,